Efectivos policiales depuesto en Asua y las matas de Farfán en la provincia de San Juan apresaron a dos hombres acusados de ultimar a igual cantidad de personas en hechos ocurridos en noviembre de 2014 y el pasado día 27 de este mes. Se trata de Morales Luna, de 44 años, y Gilberto Mateo Encarnación, alias Dani, de 48, quienes son señalados como los presuntos autores de la muerte de el anciano Antonio Reyes Angomás, de 84, y el señor Velarminio Zarzuela Zavala, de 36. El cadáver de Reyes Angomás fue encontrado el pasado 19 de noviembre de 2014 en una parcela de su propiedad ubicada en el kilómetro 15 de Asua, mientras que Zarzuela Zavala fue ultimado de bala durante una acalorada discusión en un negocio propiedad del detenido. Ambos prevenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas.